El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos alcanzó un acuerdo tentativo la tarde de este domingo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión para poner fin a una histórica huelga de guionistas después de casi cinco meses de paro. Así lo dieron a conocer miembros del sindicato donde destacaron que esto fue posible gracias a la solidaridad duradera de los miembros del sindicato y al respaldo extraordinario de nuestros sindicatos hermanos que se unieron a nosotros en las manifestaciones durante más de 146 días. A ver amigo, muchas veces la gente cree que hacer huelgas no funciona de nada. Ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Y la verdad algo que se me hace muy importante es que no sea el primer lugar en Estados Unidos, bueno que sí sea el primer lugar en Estados Unidos, pero que sea un precedente para todo el mundo porque no se pagan regalías por las reproducciones en streaming. Y por lo que venga, porque no sabemos qué plataformas venga. Claro, y a los actores sí, por ejemplo. Y a los escritores no. Algunos, ¿eh? Algunos actores, porque no a todos.